Y, hola. ¿Qué tal? Me encanta de conocerte. Me llamo Nami, o Nami Sui, como prefieras. Aunque mis amigos me llaman Nami porque es más corto y mucho más cabildo a tu pelo. Y bueno, te apetece jugar conmigo. Sí, qué gracia. Y, ¿a qué te apetece jugar? La verdad es que soy muy mala en cualquier tipo de juegos. Vale, te digo los juegos a los que juego yo habitualmente. Vale, y me dices, ¿cuál prefieres? Perfecto. Pues bueno, a los juegos que juego virtualmente, aún así soy muy mala. Y mira que llevo un día en poder, pues es al League of Legends. O como le llamo yo, Liga de Leyendas. Sí, ahí me puedes agregar también Nami Sui. Ahí, apúntatela. Sí, soy muy mala. Sigo siento plata. Pero es lo que hay. Sí, la verdad es que me encanta jugarlo porque lo juego con mis amigos y siempre tiene su gracia de reírse con ellos. Está muy grande. Sí. Pues, el London, vale. Pues, también tenemos el valorado. Aunque eso sí que soy malísima, pero malísima de verdad. Sí, no tengo ni idea de apuntar. Mi aim está muy lejísimos. Pero sí, las veces que juego, pues juego Seiji, que es el support. Y va muy bien porque, pues, al no saber apuntar, pues bueno, me ayudó a mi equipo. Y pues los cubro, los revivo y tal. Es la única cosa positiva que tienes de jugar conmigo al valorado. Y creo que tengo un shooter más juego porque de verdad que soy malísima. Lo digo, de verdad. También suelo jugar a... Es un juego absurdo. Sí que tiene online, pero nunca he jugado con nadie al online. Alicization. Que es el último juego de Sao, que es el support art online. Alicization. Licor. Ehh... Y eso. Aunque yo específicamente lo juego con... con mando. ¡Gracias! Aunque se ve izquierda Ojo con este mando de Xbox Porque, no sé, está bien adecuado a mi mano Ya que tengo la mano chiquita Entonces, le va muy bien al agarrarlo Este sí que es el juego, lo juego con mando Y alguno más con mando solo Y como el GTA para el PC También lo juego con mando porque es más fácil de manejar Al menos para mi Ya que el sistema de conducción está muy bien para el mando Eso sí, para apuntar de verdad que otra vez prefiero el texto del ratón Aún así, sigo siendo igual de malo ¿Qué más tenemos? Pues, recientemente me instalé Ya que lo vieron en Epic El mando número 2 Sí, dirás otro shooter Pues sí Pero una gracia de ese shooter es que Los tenemos varios amigos Y está gracioso porque Siempre puedes estar ahí de las risas Y pues, ahí está Está bastante gracioso, la verdad Pero bueno Ahí lo tengo, no me ocupa Ocupa bastante, pero no me ocupa mucho Cuando veo que empiezo a ocupar un juego Y lo juego absolutamente nada Lo quito Lo bueno es, al tener un disco durontera prácticamente dedicado a videojugos Pues, puedo tener la cantidad de juegos ahí metidos Y luego tenemos Y luego tenemos El Amongas Es decir que hace tiempo que no lo juego Porque No sé No conseguimos ser muchos amigos Tanta gente unida Para poder ser gracioso en las Amongas Así que Está ahí instalado Pero no lo juego mucho Si fuéramos un grupo de gente Pues Bastante En plan como 8, 9, 10 Estaría gracioso Y lo jugaría mucho más Pero bueno Siempre estar ahí En dificultad de casting Sí Recientemente Me instalé Me instalé Un juego Bastante gracioso Y divertido Que para jugarlo en amigos También le está muy gracioso Y se llama Tablet simulador Y es un Especial de juego Que simula Juegos de mesa Pero Cada uno en su casa Está muy gracioso Hemos jugado Como el Plurin Quinten Y a Juegos así absurdos De Cartas Con la baraja española Y con La baraja española, ¿no? La La que es aún La baraja De cascos Y jotas La que no es española Esa No me sale Y creo que No tengo más Juegos como tal Sí Tengo Dos más así Pero Están ahí Quieras En mi parque Los tengo Y es Uno es el Minecraft Y ¿Qué hacen el Minecraft? Pues Me instalé Por Una coña Quiero Mis compañeros de clase De crear Un servidor De Minecraft Para La clase Y hacer tonterías Varias En plan Pues ahora tengo una casa No sé qué Y se quedó en el aire Y yo me dejé ahí el Minecraft instalado Aunque es decir que no se me da bien Y no me acaba de convencer Y luego está el tonterías Y luego está el tonterías Y luego está el tonterías El tonterías El tonterías Y me instalé Por una tonterías Bastante grande Que fue Un día que estábamos en clase Mi profesor De arte De Estaba En mi ordenador Porque Muchas veces Lo uso al remoto Mi ordenador Porque Tengo muchas cosas ahí Entonces Me da mejor Estar en clases Con el de ordenador De clase Y el mío abierto en casa Y No por unas cosas y otras Entramos en biblioteca de Steve Y dijo Ay El tonterías Que te lo tienes Y yo Sí, es muy gracioso el juego Pero hace muchísimo que lo juego Así que No tengo mucha Experiencia Ni me acuerdo de cosas Y me dijo Está muy guapo Si quieres ir tratándolo Y lo jugamos Y ahí se quedó Lo instalé Y no lo jugué Pero bueno De todos esos juegos que tengo ¿Cuál te convence más? El LOL Seguro 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 Pues como hace el equipo Lo diré que Principalmente Soy Meinsu Sopor Básicamente Porque soy Mi Nami Tal y mi nombre Pero no soy Mi Swain Es decir que soy muy mala con Swain Pero bueno Aunque se me da bien Y me envuelvo bastante bien En AD Carry Que es lo que juego últimamente Ya que me cuesta mucho subir en brackets Como support Y pues como AD Carry Y así pues Tengo más probabilidad de subir Ya que voy yo carrelear La partida Así que Si quieres elegir el LOL Pues Ya sabes que líneas puedes jugar conmigo Tiempo puedes hacer Dúo de AD Carry O por O irte a otra línea Ese siempre va bien Perfecto Te lo vuelvo a recordar Si quieres Mi nombre de invocador Por si me quieres agregar Es No me soy No sé Creo que el hashtag Es el West Creo No sé No los hashtags Me elijo porque No sé qué Sentido tiene eso Aunque Debe decir que Algunas veces jugo Al Wild Rift Ya que Está a punto de acabar La sesión del Wild Rift Y me gustaría Volver a subir ahora Ya que bajé sin querer El Wild Rift Es muy complicado En el móvil La verdad Pero bueno O sea Es complicado Porque A la hora de rankear Pues Es Difícil Deleger tu posición Así que bueno Hay veces que me toca Google y me quedo ¿Qué hago yo ahora? Si no tengo ni idea Así que bueno Ya tienes un juego Para jugar conmigo También es decir que Aparte de jugar en PC También juego móvil Pero son Todo gachas Supongo que es La costumbre con mis amigos Y por si te interesa Pues Juego al Princess Connection También juego a otro juego de SAO Que es el Sword Art Online Ars A-R-A-R-S No, exactamente Sword Art Online Alicization Rikolis O algo así No me acuerdo el nombre entero Y luego juego a otro Que es el Love Alive Hola Star Que está muy guay Porque son de las guaybos De Love Alive Y pues Me han tocado bastante cosas chulas Así que si jugáis Alguno de estos tres gachas En el móvil Pues me podéis agregar Siempre Avisarme Y Nos vemos amiguis Y eso siempre va bien en lo de gachar Porque así puedes coger Las unidades de las personas O montarte a un clan Con esas personas Eso siempre está muy guay Y creo que ya está Que no juego a más juegos Que te pareció Bien Vale Pues si jugas a alguno de estos juegos Me avisas Y jugamos juntos Que te pareció Perfecto Pues Gracias por conocerme Y por escucharme Un ratito Un ratito Y nos vemos pronto Adiós Tienes Y nos vemos Tienes Tienes